Aquí desde nuevamente la colonia San Benito Esta es la calle La Capilla La fecha ahora es Sábado 1 de abril del año 2023 Iniciando el cuarto mes del año Justamente en esta calle Esta la embajada de México Y así vean como se encuentra aquí Una tarde De verano porque estamos En pleno verano vean Ya esta semana vamos a ver si vamos a ir a hacer un vuelo Con nuestro dron ahí al Al puerto de la libertad Antes de semana Antes que esté lo mejor de la semana santa Y aquí seguimos y no paramos vean Más adelantito vamos a subir un video en dron Donde verán que también aquí está una construcción En la zona de la colonia San Benito se viene un nuevo edificio Ahorita actualmente el país está en pleno desarrollo Ahorita está en plena modernización Lo que sí que la mayoría de construcciones se centralizan en la zona de la colonia Escalón Y la San Benito Aquí justamente en la embajada de Japón Allá está su bandera Aquí la velocidad máxima son de 30 kilómetros 30 kilómetros por hora Aquí se viene una curva pronunciada Dice el rótulo ahí Curva de 90 grados Aquí seguimos Aquí recorriendo ahora la calle El Espino Aquí recorriendo ahora la calle Lo malo aquí vean hace carrera y vean toda el agua Las bolsas de agua las dejan tiradas acá Siempre las personas hacen lo posible por ver sucia la ciudad Y esta es la entrada hacia la residencial estación del casco Portal del casco Quedan bien bonitos estas jardineras que tienen acá en este lugar Aquí es donde es prohibido tomarse fotografías Ya no se diga hacer videos acá Porque los señores vigilantes de aquí se enojan Y como saben los vigilantes por todo se enojan Aquí estamos al lado A un costado del templo de los mormones Aquí el sol molesta un poco Ahorita son las 5 de la tarde Aquí una ciclovilla que están ahorita codificando Debe estar quedando bonita Aquí el sol va a molestar un poco Aún está en mantenimiento Aquí esta zona la gustan muchísimo a los ciclistas Y aquí la calle es el boulevard Monseñor Romero Vamos a pausar Ahora desde la ciclovilla de Ciudad Merliot A la altura casi de la plaza El Principito Bueno espero que te guste el video si te gusta pues Regálame ese me gusta Comparte los videos en sus redes sociales Y si es primera vez que estás acá Te invito a que te suscribas Con tu suscripción Me apoyas muchísimo Para seguir creando más contenido así como este Y si nos quieres apoyar económicamente Te pedimos que no vomita la publicidad Ya que eso nos ayuda a generar ingratos Y por ende recibir un pago de YouTube Vean Este es el boulevard Monseñor Romero Y aquí está una bicicleta blanca En honor a un ciclista que falleció Creo que por Nuevo Cucatlanca Lo trofeó un vehículo Y fue la primera bicicleta blanca que se puso acá en El Salvador Aquí muchos vienen a tomar sus fotografías Como la persona que van a ver a continuación Ahorita nos tomamos una foto Aquí en Diciembre estuvo bien bonito Con la Villa Navideña Aquí con cuidado con los peatones Según el reglamento de tránsito También nosotros somos peatones Los ciclistas Y aquí se encuentra la plaza del Principito No sé si en lo que he pinchado la llanta de adelante Si la he pinchado Vean Siempre con cuidado Aquí siempre hay un festival gastronómico La música no lo va a ir conmigo Bueno seguimos Ahora como pueden ver a un costado de A un costado de la zona de De la Plaza Principito Ahí pertenece al festival gastronómico Que hacen ahí todos los Todos los fines de semana Vean ahí lo que hay de moto en el duro Pues ahí lo que va a ir conmigo ¿Qué pasa conmigo? Esa es la zona de la ciudad Esa es la zona de la ciudad Y ya tengo que ver No es algo que sí Nada de vivir Y vean el tráfico que se hace acá, este es un tráfico normal de... Unas músicas llegan allá en el carro Siempre con cuidado en este redondel Y lo bueno de andar aquí es que se da esta chicharrita aquí que nos... Que lo hace ser visible ante los automovilistas Ya, ya se van a ir... Y siempre con cuidado Este pica que va a... Que va a querer frenar Y ha sido una tarde noche en las calles de San Salvador Buen amor dicho a las calles de la Libertad La ruta 42B La ruta 42B Por suscribirse a nuestro canal Ya aprendiendo a manejar, Ana, quizás ahí en el carro Porque va muy suave Y vean aquí la calle es nueva, hace poco la han arreglado pero ya esta llena de hoyos En el carro Este es el motor Este es el demáforo de la señora porque es para la gente que viene del carril izquierdo para los que venimos del carril derecho es paso libre, aquí se detuvo este porque se fue en el carril izquierdo aquí a la altura del centro comercial La Gran Villa de noche todo se veía distinto y aún sigue trabajando ahí en la fachada la construcción que hicieron a la presión de Simán en la zona de La Gran Villa a la altura del sol las cascadas y vean cómo está la construcción del edificio un breve video ya casi finalizándolo este recorrido y vean cómo va la construcción del edificio TELUS ya están colocando lo que es el vidrio vamos a verlo aquí para que lo logren apreciar y vean qué bonito se mira el cielo agaranjado vean aquí está ahorita la construcción de este edificio edificio TELUS vean ya están colocando el vidrio ya va bien avanzada esta construcción a la fecha que hicimos este video primero de abril del año 2023 ya tiene electricidad espero que te logre bien porque la GoPro ya en noche lo lograba bien para que lo den chance los vehículos yo supongo que también aquí ya inició la construcción de la tercera torre aquí en el edificio TELUS esperando que ya pronto ya va a estar levantada la grúa acá y aquí ya casi finalizando este video esperando que sea desesperado si así pues regálame ese me gusta comparte los videos en tus redes sociales estamos conociendo el salvador 503 ahora aquí llevándole si ya iniciaron ya por lo que se ve ya está la maquinaria ahí ya vamos a empezar a hacer un vuelo aquí con nuestro drone para que logren apreciar cómo se ve desde lo alto o sea la nueva construcción que se va a realizar acá vean cómo están son tres torres igualitas a esta bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo video saludos y nutriciones muchísimas gracias